Música Amigos, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Os doy la cordial bienvenida de nuevo aquí a un nuevo programa de Alberto Lajas te responde. Aquí estoy como todas las semanas a pesar de que estoy un poco informal porque nos estamos mudando de casa. No te muevas aquí porque en unos segundos voy a responder a Elizabeth Montenegro Estevez, la cual me ha preguntado que cómo por fin puede hacer milagros en su vida. A veces bloqueamos sin saber muy bien cómo, inconscientemente, el poder que tenemos de los milagros. Por ello hoy te voy a enseñar una fórmula para que por fin ocurran milagros en tu vida. Ponemos un poquito de publicidad y ahora vamos a responder a esta amiga y también a enseñarte a ti cómo hacer un milagro en tu vida. Bueno, ya estamos de vuelta aquí y como decía en la introducción voy a responder a una amiga que se llama Elizabeth Montenegro Estevez que me ha escrito un email a albertolajas.com y ella es de Jalisco, México, desde México, Jalisco. Elizabeth me dice que tiene 45 años, que es secretaria de dirección de una importante multinacional americana y que desde hace aproximadamente año y medio no cesan de ocurrirle desgracia tras desgracia. Me cuenta que se le murió su hijo de una extraña enfermedad, que al poco tiempo a su marido lo atracaron y lo asesinaron y también me dice que ella no puede entender por qué Dios la está maldiciendo y por qué no le ocurren los milagros. En resumen, el email es mucho más largo, pero en resumido. Bueno, Elizabeth, lo primero de todo, lo primero de todo, de todo, antes de enseñaros este ejercicio para que ocurran milagros, quiero decirte que a las cosas que dices, por qué Dios permite que me hayan pasado estas cosas, lo primero de todo, Dios nunca permite la maldad porque Dios es amor, empecemos por ahí. Y que nos ocurran ciertas cosas, pues tiene que ver con la maldad que hay en el mundo y también a veces por malas decisiones que tomamos. Es decir, empecemos porque las cosas malas no son culpa de Dios, porque a las cosas malas les ocurren a los buenos y a los malos. Tenemos la sensación a veces que solo a los buenos nos ocurren cosas malas. No. Y además, como he dicho en otros vídeos, Elizabeth, tienes que tratar de entender que todo lo que ocurre, incluido lo malo, tiene un porqué. Tienes que tratar de ver maestros ahí en esas situaciones y ver qué puedes aprender. Es difícil tratar de extrapolar, de llevar el dolor a que sea un maestro, pero hay que intentarlo, hay que lograrlo, ¿vale? También me decías en el email que no crees ya en los milagros, que estás desesperada. Incluso me decías ideas de suicidio porque estás muy cansada de todo lo que te está pasando. Hablando de los milagros, ¿quién mejor sino que para hablar de milagros que un curso de milagros? En las primeras hojas de este curso, el libro, habla de los milagros, la introducción a los milagros. Y quiero para Elizabeth y para todos vosotros leeros algo. Lo primero, empieza diciendo, yo lo tengo subrayado, empieza diciendo, este curso de milagros, dice, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Bien. Después dice, los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. Aquí nos quedamos, Elizabeth. Cuando un milagro no ocurre es que algo anda mal. ¿Vale? Si un curso de milagros dice que los milagros es algo que debe ocurrir a cualquiera, y si no ocurren es que algo anda mal. Por ahí es donde hay que empezar. He explicado muchas veces en mis cursos, en mis libros, que el mecanismo de los milagros se manifiesta por medio del Espíritu. Es el Espíritu Santo el vehículo de los milagros. Y para que se manifieste en nuestra vida, debemos estar en conexión con el Espíritu Santo, con nuestro espíritu. Es decir, el ego todo el tiempo va a estar intentando hacernos creer eso, que somos carne, que solo hemos venido a sufrir y demás. Entonces, lo primero de todo, Elizabeth, hay que desprogramar todas esas ideas que han entrado en tu cabeza debido quizá a esas desgracias que me cuentas, o quizá ya estaban albergadas antes, y estas desgracias que me has contado han hecho que crezcan. Bien, hay muchos ejercicios que yo he enseñado y enseño a mis alumnos para que curran milagros. Hoy os voy a enseñar a Elizabeth y a todos vosotros un ejercicio con el poder del yo soy y el poder del infinito que ahora os voy a explicar. Cuando Moisés habló con Dios ahí en la zarza, le preguntó que le dijera cómo se llamaba para sí, cuando fuera a liberar al pueblo de Israel allí, a Egipto, decir quién le enviaba. Dios dijo, diles que te envía yo soy el que soy. Lo cierto es que Dios no dio su nombre porque el nombre de Dios es impronunciable. solo los ángeles y Jesús el Maestro y otros seres de luz que están con él saben su nombre. Es decir, el ser humano, la carne, no está preparada para soportar el nombre de Dios. Por tanto, lo que dijo no fue su nombre, sino sus virtudes. Virtudes que le pasó a Moisés, porque cómo Moisés pudo abrir las aguas y hacer otros fenómenos, pues gracias al poder de la pronunciación de yo soy. Muchos metafísicos, muchas personas que trabajan con metafísica, hablan del poder de yo soy, pero algunos o no lo entienden profundamente o no lo saben manifestar. Hoy quiero enseñarte este ejercicio muy sencillo, pero muy poderoso. Todos somos uno, debemos ser uno, con Dios. Entonces, vamos a trabajar con el poder de yo soy y cada vez que manifestemos yo soy, ya no vas a ser Elizabeth, ni vas a ser Manolo, ni Pilar, ni María, ni yo, Alberto. Cuando decimos yo soy, nos estamos conectando directamente con la fuente, con Dios, con el poder del Espíritu Santo. Estamos diciendo, yo no creo en la mentira del ego, no creo en la mentira de la enfermedad, no creo en la mentira de la escasez, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer este ejercicio para desbloquear eso que impide que ocurran milagros en nuestra vida, ¿de acuerdo? Ya lo he dicho muchas veces que en el subconsciente es donde se albergan todas las falsas creencias y todas las carencias. Conscientemente no nos damos cuenta de que eso está ahí, pero el resultado es que todo lo que hay en el subconsciente acaba materializándose en una realidad. Bien, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio para desbloquear el mecanismo de los milagros, para que ocurran milagros? Bueno, quiero que cojas una lámina y dibujes un infinito, ¿bien? Yo lo he dibujado mal, rápido, pero quiero que cojas una lámina y lo dibujes muy bien, lo mejor que puedas, con un rotulador, que quede bonito, en una cartulina, porque luego quiero que lo marques, ¿vale? Bueno, en el medio del infinito, en el medio del infinito pones yo soy, lo soy, ¿bien? En uno de los lados del infinito, dentro, escribes yo, en este caso he puesto Alberto Lajas, en este día pones la fecha, año, afirmo que yo soy el que soy, ¿bien? Eso ponemos en uno de los lados, en el otro lado ponemos yo soy, puntos suspensivos, y debajo todos los atributos que tú crees que te faltan en tu vida, por ejemplo, yo soy, y luego puntos suspensivos, y abajo abundancia, prosperidad, amor infinito, sabiduría divina, la salud perfecta, etcétera, ¿vale? Los cinco, seis, siete atributos que tú crees que faltan en tu vida, los pones, y debajo, con exclamaciones pones, yo lo soy, es decir, yo soy todo eso. Muy bien, una vez que ya has hecho esto, lo que hacemos es enmarcar, lo pones en un marco bonito, lo tienes que poner en un sitio donde lo veas todos los días, nada más que ya los he marcado, te pones enfrente de él, mirando enfrente de este dibujo del infinito, y tienes que mirar con fuerza ese infinito para que te conecte con el poder de Dios. Y a la vez repites todo el rato, tres, cuatro, cinco, seis, siete minutos, lo que hayas escrito, ¿vale? Empiezas por el lado de, yo, Alberto Lajas, en este día 29 de mayo, afirmo que yo soy el que soy. Coges, respiras profundamente y expiras por la boca y dices, yo soy abundancia, yo soy prosperidad, yo soy amor infinito, yo soy sabiduría divina, yo soy la salud perfecta, yo lo soy. Coges aire y lo vuelves a repetir varias veces. Haces este ejercicio todos los días, todo sin quedar uno, y al menos una vez al día. Si lo haces más veces, mejor. Este ejercicio es poderosísimo, dado que encierra en el infinito, el infinito es el infinito, Dios, yo soy. Es decir, entras con tus necesidades y con tu nombre terrenal al poder de Dios, te dejas al poder de Dios. Y al repetir todos los días esas carencias que tú tienes ahora en tu vida, ya estás desprogramando en el subconsciente eso que está impidiendo que ocurran milagros. Te parecerá, os parecerá, como digo siempre, algo sencillo e infantil, pero solo hasta que no lo probéis no entenderéis el poder de este ejercicio con el símbolo del infinito. Bueno, igual que ha hecho Elizabeth Montenegro esta vez, igual que ha hecho ella, que me ha escrito para que la ayude, en este programa semanal Alberto Lajas te responde, selecciono todas las semanas la pregunta que más siento que debo atender. y si quieres que yo te responda por aquí en este programa a una duda que tú tengas, pues a ver si tienes suerte de que te la seleccione. Lo primero que tienes que hacer es escribirme tu caso, no muy largo, lo mejor explicado que puedas y resumido a mi correo albertolajas.gmail.com y siempre os lo digo, tenéis que poner en el mensaje yo, vuestro nombre y apellidos, autorizo a Alberto Lajas a que diga mi nombre, apellido y país. Porque como os he dicho, en España, por la ley de protección de datos, está totalmente prohibido decir nombres, apellidos, datos personales, si la persona no lo autoriza. Si yo no recibo esa autorización, no puedo sacar vuestra pregunta. En el caso de ella, de Elizabeth, fue lo primero que puso. Hola, me llamo Elizabeth Montenegro y la autorizo para que pueda dar mi nombre y apellidos. Bueno, antes de irme tengo dos cosas que deciros. Lo primero, recordar que este programa está patrocinado 100% por supermercadomarlin.com Un supermercado que lleva muy poquito de vida, un mes escaso y que para España y Europa es una buena noticia que haya nacido supermercadomarlin.com porque tiene más de 21.000 productos de 300 categorías, perfumes, colonias, carne ecológica, teléfonos, informática, bricolaje, jardín. Cientos de productos siempre a los precios más bajos y siempre de marcas reconocidas. Supermercadomarlin.com es la respuesta a las necesidades del momento que estamos viviendo. Es un supermercado pensando siempre en dar la mejor calidad y el mejor precio. Si aún no has entrado, por favor, entra en www.supermercadomerlin.com y verás la de productos y novedades que hay. Y la segunda cosa, deciros, hoy es viernes, el domingo se acaba la oferta del curso online Conviértete en Mago con Merlín. Curso online en vídeos y PDFs y que además incluye el que te dé en Merlín tu nombre mágico y tener tutoriales conmigo para ayudarte con dudas y todo lo que te surja en el curso por WhatsApp. Me puedes hacer preguntas. Este curso cuesta 350 euros, pero ahora y solo hasta el domingo lo puedes tener solo por 75 euros. Imagínate de 350 a 75. Pasado el domingo, el lunes volverá a su precio. 350 euros, por ello date mucha prisa. Entra en www.academiamilkesef.com y podrás entrar ahí en el curso Conviértete en Mago para ver todo el temario y demás. Os doy gracias, mil gracias por estar siempre ahí, por verme, escucharme, seguirme, por vuestros likes y si todavía no te has suscrito, madre mía, pero no te has suscrito todavía, muy mal, muy mal. Dale a suscribirte a la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo, YouTube te avise de que Alberto Lajas acaba de subir un vídeo o está emitiendo en directo, como a veces también hago. Os envío mi paz, bendiciones y os pido por favor, seas felices. Gracias. Namasté. Gracias. 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 Gracias.